Bueno, estoy en la calle de la iglesia en Ujena. Bienvenidos a Ujena. La calle de la iglesia, como ahí la tenéis, pues es bonita, ¿no? Tienes un WhatsApp de Tomás. Tienes un WhatsApp de Tomás. Estamos en la ruta de Don Quijote. Ruta de Don Quijote. Estamos también aquí al lado de la Casa Consistorial. Plaza de la Constitución. Ahora bien, estamos en la Plaza de la Constitución. Hace frío, ¿eh? No sé si estaremos en 4 o 5 grados. Estamos en febrero del 2019. Plaza del Palacio. Qué bonita. El pueblo de Ujena, en homenaje a los agricultores, 24 de junio del 2006, siendo alcalde Don Manuel Conde Navarro, escultor Juan Cantero. Uf, está fría. Pero es mola. Una fuente. Aquí en la plaza Consistorial. Y bueno, tienen una fuente aquí. No sé si funcionará. Parece que sí funciona, pero pierde agua, como veis. ¿Sí? Funciona. Ja, ja. Qué raro. Allá de donde yo vengo hay fuentes, pero no funciona ninguna. Ja, ja, ja. Ya veis, que me dicen por WhatsApp. Ya veis, que me dicen por WhatsApp. Tienes un WhatsApp, tienes un WhatsApp de Tomás. Bueno, he encontrado La Taona de Ujena. Cafetería, restaurante La Taona de Ujena. Vamos a ver qué tal está. Vamos a ver qué tal está.